¿Qué pasa con los futbolistas? ¿Qué corresponde? La directiva todo lo que promete lo cumple y eso es muy importante. Es decir, recibir un equipo de fútbol que todo lo que te dicen lo van a llevar a la práctica es una tranquilidad. Creo que el futbolista de Numancia vive con mucha paz, después trabajan muy bien, compiten bien, en cada puesto tienen jugadores interesantes y ha llegado un técnico que les da mucha tranquilidad con el trabajo que hizo, que lo vimos en la Real Sociedad, que es muy pausado, sabe bien a lo que juega y hay que tenerle el máximo respeto. Yo no veo en segunda división ningún equipo que esté por debajo, somos todos muy parecidos y por pequeñitas cosas, tanto para el acierto como para el error, se definen los partidos. Fijado, yo personalmente pienso que hay equipos grandes, Oviedo es un grande, y Oviedo no tiene que estar pensando mucho en los rivales. Hay informaciones, pero tenemos que tener una identidad nosotros, y Oviedo tiene que tener una identidad futbolística. Y yo no puedo estar pensando, a ver, Numancia juega así 4-2-3-1, pues vamos a jugar 4-2-3-1 para quitar el medio campo o poblarle más el centro del campo para que no asocien. Yo creo que nosotros debemos tener información de rival, como la tienen los chicos, pero nosotros tenemos mucho poderío, mucha fuerza arriba. Y a la vez que ven dos delanteros centros de Oviedo, los equipos rivales dicen, ¿cómo solucionamos para marcar estos dos? Los que damos línea, mano a mano, retrasamos un medio centro de rival atrás, ¿cómo hacemos para que no tengamos la igualdad defensiva? Entonces, creo que al tener el plantel que tenemos, tenemos que sacarlo partido a esta situación, que está muy bien, y que bueno, nosotros en ese apartado estamos muy contentos con todos, ¿no? Pero tenemos dos por puesto y cuatro delanteros centros, entonces por lo tanto, el 4-4-2 es el que más provecho creo que le podemos sacar en este momento. Gracias.